Porque este problema lo tenemos todos. ¿Quién no tiene una hipoteca? ¿Quién no ha abalado a un hijo, a un familiar? Para obligar al gobierno del Partido Popular y al PSOE, que son los que han paralizado esto, a que pongan por ley la adacción en pago. Por eso estamos haciendo también esta recogida de firma. Porque es muy bonito estar en el Parlamento y nosotros, los vecinos, estamos aquí defendiendo a nuestros vecinos, a los que son como nosotros, nuestra clase. Y conocer cuántas familias de Badalona están afectadas. No queremos improvisar, queremos trabajar con tiempo para evitar que el juzgado intervenga. Por tanto, al Ayuntamiento lo que le pedimos, y ese es un acuerdo contenido en un convenio firmado entre la plataforma y el propio Ayuntamiento, es que use la relación de familias afectadas por este problema para nosotros ponernos en contacto con esas familias e intentar negociar un acuerdo entre la familia y la entidad bancaria con nuestra mediación que evite las injusticias. Por tanto, si bien es verdad que esa relación consta en los juzgados, el Ayuntamiento tiene medios para dirigirse al decano del juzgado y pedirle relación de familia que en Badalona se encuentran en esta situación. No esperar, como ahora está ocurriendo, a que vengan los agentes judiciales y tener que estar nosotros para impedir esa injusticia. Es preferible y conveniente y necesario actuar con antelación porque las familias, y Antonio lo explicaba muy bien como responsable y coordinador de la plataforma, lo único que quieren es justicia, simplemente justicia. Y lo que quieren es, si han de renunciar a su vivienda, como mínimo no mantener una deuda injusta. Y tampoco, evidentemente, lo que no quieren es dormir con su familia debajo de un puente. Por eso el Ayuntamiento tiene también que poner a disposición de todas las familias viviendas con un precio de alquiler módico en función también de los ingresos que tenga la propia familia. Y ahora resulta que pierden eso, pierden el piso. Siguen con la deuda de la hipoteca y además tienen que vivir la consecuencia. Eso es una injusticia. Eso es un disparate. Todos los jueves a las 6 de la tarde en la Federación, durante este mes de junio y julio, la permanente, a las 7, la asamblea. Toda la persona que tenga inquietud, toda la persona que conozca de familias, toda la persona que de alguna manera quiera colaborar, puede venir perfectamente porque las asambleas son abiertas y lo que nos interesa es sumar, porque cuando más gente participemos en esta justa reivindicación, más difícil se lo pondremos a los ladrones banqueros. Gracias. Bien, recordar, recordamos a todos que si ha habido alguna duda, pasaros por vuestra asociación de vecinos y allí tendréis toda la información. Y si no, os informarán de dónde estamos y cómo poder contactar con nosotros. Porque lo que no podemos permitir es que, mientras desde el gobierno se le hincha de dinero para las estafas de los bancos, los bancos luego, con un dinero que es nuestro, que lo vamos a pagar nosotros, nos echan a la calle y le seguimos manteniendo una deuda. Eso es una injusticia. Por tanto, vamos a estar en ese trabajo y en esa información y en esa movilización a todos los vecinos, a todos los ciudadanos. Estamos esperando que han ido al juzgado a tomar una información fehaciente, vaya a ser que haya algún engaño y estén esperando que nos vayamos para venir, que no es la primera vez que ha pasado. Como no nos fiamos de nadie, hasta que no tengamos la notificación, no nos vamos a mover de aquí. En la asamblea de parados, estamos colaborando aquí también con la Paz, los indignados y también los de estafa banca, los yayos flautas. Tenemos una manifestación para el día 29 de junio a las 19 horas, en donde queremos invitarlos a que vayan y nos manifestemos en contra de la banca. La actividad de esa fiesta, bueno, de esa fiesta, de esa actividad, de esa acción, se llama Desmascarem la banca. No sé si han visto los carteles por aquí, en algún sitio de Badalona. Esperamos que pueda ir el máximo de gente para poder manifestarnos en contra de este abuso de la banca, de que nos estén trasladando las deudas de los bancos a nosotros. Y esperemos que la gente se movilice. O sea, esperemos verlo en el Pompeo de Fabra a las 19 horas para poder manifestarnos en contra de este abuso de los bancos. Bueno, ahora la compañera Montse va a dar una explicación que viene el de juzgado. Es esa comisión que había... Una de las cuatro comisiones. Buenos días. Ah, vale, que hay que apretar. Una compañera. Buenos días. A ver, en el juzgado no nos han dado ningún documento, pero no lo han enseñado porque todavía estaba por firmar. Entonces, de momento, se aplaza 30 días. Igualmente, el chico del juzgado nos ha comentado que quizá era para más tiempo, pero no nos podía decir la fecha exacta. Se aplaza en espera a que Raúl consiga un piso de alquiler. Es decir, que el tema de la adacción en pago no está resuelto. Por lo tanto, yo creo que el próximo día deberíamos volver. Se resuelve el tema, pero no se resuelve el principal, que sería el de la deuda. ¡Sí se puede! 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 Esto viene a decir que dentro de 30 días y sigue, volveremos para hacer lo mismo y que estos vecinos sigan viviendo su oficio y que los impreguntan que se llevan el dinero de este país, que las dejen que acá y vergan las cosas. ¡Que los metan en la cárcel, las acentusas! ¡Sí se puede! Pero un momento, un momento. No hemos de esperar 30 días. Hoy aquí había representantes del ayuntamiento, ahora no están. Por tanto, mañana hay que ir al ayuntamiento y exigirle que con nosotros busque ya una solución. No podemos esperar un mes para volver a repetir el problema. Queremos que se solucione ya. Igual que estaban esta mañana aquí, queremos y pedimos y exigimos que mañana el ayuntamiento empiece a moverse en el juzgado con el banco, con la familia, con nosotros y se busque una solución ya. Que eso es posible. ¡Y se puede! ¡Sí! 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 Gracias.